Amigos, tuve una novia Amigos, tuve una novia De la edad de 14 años era muy joven Le espantaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Vaya si hoy venga mañana Pa' decirle la verdad De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias hay grabadas Anda palomita abuela Acurrucate a dormir Ya no sobras tanto Mi cheque González De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias Sus caricias van grabadas Anda palomita abuelas Acurrucate a dormir La verdad A lo vez que me hagas Son caricias Y sus alitas Y sus alitas Y sus alas Y sus alas Gracias.